Corazón, Corazón Corazón, Corazón Corazón, Corazón Hay personas que valen la pena Y otras como tú Simplemente dan pena Corazón, no insistas, déjala que se marche No merece tu amor, ni siquiera la de más Corazón, no insistas, déjala que se marche No merece tu amor, ni siquiera la de más Si ya te engañó, si ya se burló, sé que volverá Suplicando perdón, si ya te engañó Si ya se burló, sé que volverá Suplicando perdón Déjala corazón, ya no la busques más Se muerde corazón, no merece tu amor Déjala corazón, ya no la busques más Se muerde corazón, no merece tu amor Dejala corazón, ya no la busques más Se muerde corazón, no merece tu amor Déjala corazón, ya no la busques más Se muerde corazón, no merece tu amor Para mi reina Caorquizú, con amor Esa vueltecita, humercindo guispe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!